¿Qué es lo que puedo escoger aquí? Ah, tengo el control Trailer SNF, trailer, a ver Un momento No sé qué haré Pero en serio, no sé qué puedo... Ya sé Ya sé El hóquo me está de preni y funky Esquipa Rico A ver el día Dale Lemos Sampai Mira Los comentarios Elico Solamente haría algunos comentarios en español Hace comentarios de ahora mismo ¿Cartoons? ¿Cartoons? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Franny Funkin Starfall as No voy a joder Game ¿Hala? Semanas A ver muchas cosas ¿Una figura de boyfriend? ¿Hala? ¿Una figura de Uuuhuuuh 敢ado un jean star ah ya ese pico boyfriend, girlfriend